Buenas tardes, un saludo para ti, para el panel, para la audiencia. Ojalá tuviéramos tiempo para poder profundizar un poquito más en toda la experiencia humana detrás de esto. Porque nadie va a olvidar que usted fue el hombre, la figura que tuvo sobre sus espaldas, que emprender la comunicación de esta tragedia mundial a la ciudadanía, sin vacunación, sin preaviso, sin nada, así. Con incertidumbre. Llena. Y con dolores personales cercanos, ¿no? También consecuencia de la pandemia. Es difícil de dimensionar, ¿sabés? Porque en realidad todavía estamos saliendo del proceso. Quizá dentro de unos años lo vamos a ver con otra perspectiva y vamos a ver la real dimensión. ¿Viste? Cuando uno está dentro de un proceso le cuesta ver la dimensión. Esto debe ser de las crisis mundiales, por lo menos en Uruguay, la más importante de los últimos, capaz que 70 años. Pero a nivel mundial es una pandemia que hasta el momento tiene 460 millones de contagiados, hay más de 6 millones de muertos por el COVID. Ahora no es insólito que con eso pegado hay una guerra en curso. Bueno, es lo dramático de esto, lo que nos indigna, que estamos viendo una guerra online, cuando todavía no estamos, no salimos, el mundo no sale de una pandemia. Es una cosa bien dramática. Yo, a ver, fueron dos años que obviamente le marcaron la vida a todos. Al mundo entero no es una buena noticia para el mundo. No fue, no es. Y también al Uruguay, ¿no? Bueno, yo recuerdo todo el proceso de la transición, me tocó estar en la transición, coordinar la transición. Uno tenía del lado el gobierno que entraba con el presidente calendarizando una cantidad de cosas. Sí, sí. Planificando una gestión. Bueno, en 2020 con determinada cantidad de cosas. Me acuerdo el 2 de marzo, el otro día de la Asunción, en la primera reunión del presidente con Jorge Larrañaga y los 19 jefes de policía. Me acuerdo que esa semana yo cito al Comité Nacional de Emergencia, a la Junta del Sistema Nacional de Emergencia, porque había una emergencia agropecuaria con una seca. Y empezamos a pedirle a Salud Pública ya informes sobre protocolos de actuación posible ante lo inminente, porque lo veía que las balas nos picaban cerca. No me olvido más del momento y no me olvido más de los dos años siguientes. El 13 de marzo habíamos ido con el presidente a Bella Unión a inaugurar la cosecha del arroz a un predio. En helicóptero, a la vuelta, estábamos volviendo y me manda un WhatsApp el director de SINAE diciendo que habían confirmado los cuatro primeros casos. Desde ahí mismo, de helicóptero, ya el presidente cita al Consejo de Ministros para la tardecita, para las 7 de la tarde. Ya se mandó a preparar una cosa que teníamos medio encaminada, que lo había elaborado el Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que es el decreto de emergencia sanitaria, con todo lo que implicaba, apelando a la ley de creación del Ministerio de Salud Pública, la ley de potestades especiales al Ministerio de Salud Pública. Me acuerdo ese Consejo de Ministros, me acuerdo esa primera conferencia de prensa, anunciando que el coronavirus había desembarcado en Uruguay, y empezamos un proceso que, bueno, que íbamos a tratar de poder mitigar y encauzar. Un momento donde además la gente tenía miedo, incertidumbre, porque en realidad estábamos ante lo desconocido, lo único que teníamos era la posibilidad de ver con delay, o sea, algunos meses de retraso, lo que pasaba en otros países, en Europa. Pero, ¿cómo era la morbilidad? ¿Cómo era el contagio? ¿Cómo era la prevención? ¿La profilaxis? ¿A quiénes morían? ¿Cuáles eran las comorbilidades? ¿Más grandes? Y la vulnerabilidad de la mente humana, ¿no? Que se dispara para el pensamiento mágico de que nos extinguimos, porque también nos pasó eso. Pasó de todo, por la cabeza. Y ahí, en el Consejo de Ministros, me acuerdo de Luis, del presidente, hablar de, bueno, la gente necesita rumbo y amparo. Y otra definición que a mí, por lo menos, fue el eje, me quedó grabada porque fue el eje de estos dos años de comunicación sobre la pandemia, además nos volvimos pandemia dependientes, ¿no? El Uruguay se llenó de protocolos, cambió culturalmente los hábitos, las costumbres, el tapabocas, el ancor, el gel. Fue la transparencia. ¿Por qué? Decir lo bueno y decir lo malo, que nos hizo generar, por lo menos, con la gente el crédito para poder pedirle algunas cosas. Me acuerdo, fue la primera conferencia, vamos a estar informándolos, la gente con mucha incertidumbre. Lo primero que le dijimos es, quedate en casa, o sea, el autoconfinamiento, recordarán. Y dos días después, un decreto cerrando las fronteras y empezamos a cerrar actividades. Estábamos muy cerquita a la Semana Santa de turismo, o ciclista, como la quieran llamar. Y me acuerdo una cosa muy... que a mí me impactó por lo responsable. Un spot del Ministerio de Turismo y de la Cámara de Turismo pidió, en este turismo quedate en casa. Fue muy removedor, fue muy removedor el 16 de marzo, no recuerdo mal, el 26 de marzo, pocos días después, era un sábado, generalmente hacíamos conferencias de prensa para darnos noticias, y es increíble como además la gente se prendía a las conferencias de prensa. Mis hijos jamás ven, la mayoría no es informativo, no ven conferencias de prensa, pero los hijos de muchos amigos, como a las 8 de la noche, era algo habitual estar ahí para ver qué iba a pasar con esto, cómo nos condicionaba la vida cotidiana. Me acuerdo que salíamos, o salía el presidente, algunos ministros, o yo y algunos ministros hablando de algunas de las medidas o algunas noticias. El 26 de marzo, me acuerdo que era un sábado, salí con dos ministros en una conferencia de prensa, subí, ahí estábamos, 12, 14 y 6 horas en la Torre Ejecutiva. Yo me acuerdo que tenía una libretita de noche que me despertaba para anotar unas cosas para no olvidarme al otro día, fueron momentos muy dramáticos. Ese y después el tema, hubo dos momentos bien tensionantes, por motivos diferentes, ¿no? El tema de la presión sobre la cuarentena obligatoria y después el tema de las vacunas, que fueron quizás momentos, por lo menos desde la interna, que veíamos como mucha tensión, más allá que teníamos claro hacia dónde íbamos, había presión. ¿Por qué había presión? Porque podían haber posiciones diferentes, o porque había temor, o porque había incertidumbre. O porque en realidad la verdad no la tenía nadie. Entonces capaz que esa presión era la que tenía razón. Al final no, ¿no? Es decir, en el acierto o en el error, si hay algo que quedó claro fue el rumbo, el liderazgo, dirigir. Pero como ni la ciencia sabía nada, y si tenían razón los que pedían la cuarentena, y si tenían razón... Nosotros tenemos claras algunas cosas, conceptos, el tema de la libertad, que ahora lo voy a decir, el tema de la libertad responsable, le pasamos del quedate en casa a la libertad responsable, o sea, cuídate, porque no podemos... Tenemos el tema de la salud por encima de todo, pero no podríamos cerrar las otras perillas que eran la económica, la gente necesitaba comer, y un tema social, que había que generar ayuda social, hubo 2.000 millones de dólares entre el 20 y el 21 del fondo coronavirus. Pero el 26, yo terminé la conferencia de prensa, subí al piso 11, y me avisan que había... Me llaman que estaba el primer muerto por COVID. Me acuerdo que eran las 9 y media de la noche, los periodistas ya se habían ido, y empiezo a averiguar, yo pensé que era alguien que había estado en una fiesta, que estaba hace mucho tiempo en un CTI, pensé que era ese, y llamé al director de ese no socomio, me dice, no, no, sí, es el CTI. Y justo me entra la llamada del director de otro no socomio, de la española, a decir al gerente general, Julio Martínez, a decirme que Rodolfo González Recioto, que yo no sabía que lo conocía, militante del Partido Nacional, ex viceministro, ex ministro de la Corte Electoral, amigo personal, amigo de muchos del Partido Nacional, que justamente cada quince de años me mandaba un mensaje, en este caso el último era sobre la pandemia, tenerle miedo al miedo y solo a ello decía, y hablaba del rumbo, nadie sabía que estaba internado, además ese día se internó, entró el intermedio, entonces se dice, murió. Rápido, fue así. Y yo tuve que llamar al hijo, y la mujer le acababan de avisar, a Susana, y lo llamo al presidente, le digo, Luis, mirá, acá, ¿quién? Y cuando le comento, me dice, antes que empiece el rumor, vamos a ser fiel a lo que dijimos que íbamos a hacer como gobierno, dar la noticia a nosotros. Y pedimos a los periodistas que volvieron, volví a hacer una conferencia de prensa, que fue más un testimonio, obviamente afectado, pero también era parte de decirle a la gente la verdad, estaba el primer muerto de COVID. Después vinieron lo que vino, en abril se generó algo, para mí también el tiempo lo va a valorar en forma importante, que tiene que ver con la creación del GACH, que fue una idea de alguien muy cercano en el gobierno, se habló con Rady, con Cohen, trajeron a Paganini, ellos son las tres cabezas, donde en realidad, y 55 científicos atrás, en varios grupos. Por primera vez, la academia, la ciencia y la política, que generalmente hay una desconfianza permanente, unieron esfuerzos en tratar de asesorar, la gestión del GACH fue asesoramiento, ellos no tenían responsabilidad sobre las decisiones, nos daban insumos, y sobre todo mucho comparativo con el exterior, que nos servía mucho, de gente que había sido... Eso lo está diciendo Delgado, porque en algún punto, cuando después pasó a la peor parte, y de hecho el GACH se disoció. Se cumplió una etapa, ¿no? Sí, ahí está. Sí seguían, sin embargo, hablando y pronunciando y opinando, la academia, y muchas veces, contrariamente a las decisiones que tomaba el gobierno. Bueno, algunas veces, algunos, no como GACH, sino personalmente opinó alguna decisión que podía no compartir. No, o lo hacían desde la ciencia, digamos. Se cuidaron mucho los tres referentes, que además le tengo, generamos una amistad con muchos de ellos, particularmente a Rafael, con el cual compartimos, yo participé en el gobierno universitario para los estudiantes, todo ese mundo universitario, como a uno también lo formatea diferente, y con Henry, que me hice muy amigo, me hice cliente también, paciente. Pero, pero la verdad fue una muy linda experiencia de gente que tenías un teléfono para llamar cada momento, a cualquier hora, sobre algunas dudas, sobre temas científicos, muy delicados, del cual nadie sabía demasiado y nadie sabía todo, porque empezás a ver los trabajos en el mundo, empezaban a ver, después empezaron a ver que mutaban. Pero era el Dream Team, lo era en ese momento. No sirvió para ayudar a tomar algunas decisiones. Yo sé que no se puede decir con el diario del lunes porque no llegó el lunes todavía, ¿no? Mientras este decreto... Bueno, estamos llegando a la orilla y estamos llegando mejor que otros países de la orilla. Bien, pero igualmente para... Pero el proceso todavía está, ¿no? A los efectos de la pregunta, entiendo que falta perspectiva que da el tiempo, por eso digo, no sé si estamos en el lunes como para preguntar sobre ese diario. Pero si hubiera que hacer un análisis, obviamente hay personas que la cicatriz mayor está en el alma porque perdieron un ser querido, ¿no? O porque la padecieron y quedaron con un montón de complejidades y situaciones a largo plazo. también la crisis económica puede haberte destruido personal y físicamente. Pero, ¿dónde está el mayor daño en el análisis general? ¿En la economía? ¿En el sistema de salud? En lo humano, ¿no? En lo humano... Yo siempre pongo en otro plano lo humano. En Uruguay, en estos dos años que entró el coronavirus, hasta allá había 7.090 muertos. Y eso tiene nombre y apellido, tienen familias, pero hubieron cientos de miles de personas que se fueron infectando y curando, que muchos quedaron con secuelas, con secuelas en lo que tiene que ver con lo funcional y con secuelas en lo que tiene que ver con lo emocional. Bueno, el costo en salud mental no está evaluado todavía. Solo tenemos datos así en el aire. Hay casi 40.000 llamadas a los teléfonos de ayuda psicológica. A ver, cuando evaluamos el proceso de la cuarentena obligatoria, que en este... Hubo, a ver, gran parte de la sociedad, Frente Amplio, Pich Nt, Sindicato Médico, y algunos otros que pensaban que era capaz que el camino en ese momento para solucionar. Y obviamente siempre la incertidumbre de decir lo que estás definiendo o que estás tomando la decisión, porque arriba no hay nadie, digo, arriba del presidente no hay nadie tomando la decisión. Es una decisión que cada vez que la tomás para bien o para mal afecta a las personas. Y para nosotros cuidar a la gente era lo más importante y nosotros optamos por el concepto de la libertad responsable. era muy difícil de instrumentar. Creíamos que no era lo correcto, primero que nada. Hay una convicción en ese sentido, pero además hay un tema conceptual. El tema de la libertad, del uso... de la libertad responsable, del uso responsable de la higiene, de los hábitos y de costumbres vinculados a mecanismos de sanización, de uso de tapabocas, del distanciamiento social. Veíamos lo que pasó en otros países y la verdad que en otros países con un ministerio de economía mucho más poderoso que el nuestro porque era cerrar ellos y cerrar la economía generaban los efectos rebotes que se llamaron, lo vimos en Alemania, lo vimos en España, que llega un momento que no podés aguantar la cuarentena. Entonces, hay un componente sanitario que es el rebote, cuando salen el rebote es muy alto en términos de contagiados y de muertos, pero además hay un componente económico muy duro, obviamente el Estado lo tiene que bancar y las familias lo tienen que sufrir, hay un componente social y hay un componente enorme en la cuarentena, en el confinamiento obligatorio de lo psicológico, muy fuerte, muy fuerte, sobre todo, algo que te voy a decir, sobre todo en adolescentes, sobre todo en adolescentes. Eso es un desafío enorme que quedó plasmado. Muy cercanos a a uno de mis hijos, procesos de depresión adolescente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y tenía que ver con el encierro. Entonces, por eso nosotros apelamos a ese camino de libertad responsable o viéndolo en perspectiva, estamos convencidos de que ese era el camino. Después, el objetivo fue duplicar las camas CTI, yo quiero hacer un reconocimiento al personal de la salud, me parece que hay que hacérselo. Hubo muchos tres, muchos tres. Sí, sí, sí. Pero los CTI no colapsaron, no hubo que elegir entre quién vivía y quién moría. Hubo un esfuerzo muy grande del Estado, de los privados, del sistema público de salud, de los privados y de muchos que ayudaron a donar, a juntar fondos para comprar respiradores, para hacer CTI con tablas de vida en cuartos que no eran preparados para el CTI. Casi duplicamos y un poquito más los CTI en Uruguay pensando, siempre tiene que pensar el escenario peor, ¿verdad? Y bueno, y al final nunca se llegaron a colapsar los CTI. Y después, me acuerdo, el debate sobre la noche y la nostalgia en el 2020, que hubo que sorprenderla, sorprenderla. Sturla siempre me dice, ¿te das cuenta que nos cerraron la Pascua del 2020 y nos cerraron la Navidad? Porque recordemos que si vamos después para ahí, obviamente el 2020 no hubo noche de nostalgia, era un tema que estábamos, Uruguay venía administrando muy bien, pero no había venido la primer ola que vino más sobre noviembre, fin de octubre y noviembre. Y por eso nosotros ahí cerramos de vuelta las fronteras y tomamos una serie de medidas y bueno, y ahí fue la negociación con las vacunas que se anunciaron en enero y empezaron el 25 de febrero a llegar las primeras casi 4 millones de vacunas. Dos preguntas. Terminamos dando hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hay suministradas, porque está bueno decirlo, me parece que Uruguay en estos yo, a ver, y en esto le doy más mérito a los uruguayos, el gobierno hizo lo que tenía que hacer que conseguir la vacuna, pero le doy mérito a los uruguayos en que le pusieron el, primero se cuidaron y después le pusieron el brazo, porque ya van suministradas 7 millones 800 mil dosis, hay un 85 casi por ciento, 84 y pico de primera dosis, casi un 80 de segunda dosis, por ciento de la población total, incluye los no vacunados, ¿verdad? Y hay un 56 por ciento con tercera dosis, ya empezamos la cuarta y preparamos un sistema de vacunación que también hay que reconocerle a los que lo organizaron y a los que estaban dando vacunas, o sea, los funcionarios, porque no era sencillo manejar dos vacunas, grupos etarios, había una comisión que decía qué vacuna era mejor para cada grupo etario en función de las comorbilidades, de las edades, pero además una necesitaba ultra frío, recordemos, a menos 70, entonces era una logística bien compleja y la verdad que fue un sistema de vacunación que funcionó a la perfección. A ver, siempre se puede mejorar, pero funcionó muy bien, le quiero reconocer eso, a la gente que puso brazo y a la gente que vacunó, y a los que negociaron nunca se supo cuánto salió. Era pensado 30.000 personas por día y vacunamos 65.000 personas por día. Se sigue preguntando a la gente cuánto costaron las vacunas, ¿importa? No sé, yo creo que esos son de los intangibles que no tienen valor. ¿Pero hay respuesta o ni se calculó ni se hizo las... No, nosotros lo que hicimos fue algo preventivo en el Tribunal de Cuentas, un monto preventivo para las... para lo que fue las vacunas del 2021, que fue cuando empezaron en febrero, se dieron 7 millones y medio en el 2021 de vacunas y ya tenemos previsto este año 3.700.000 vacunas con dos condiciones, una es están incluidas las dosis pediátricas porque son dosis diferentes para niños entre 5 y 11 años e incluso incorporamos una revacunación anual prevista, va a parecer, va a pasar algo parecido a lo de la gripe, que te vas a tener anualmente. Una revacunación anual de refuerzo. Pero sigue sin aparecer un número. Estamos dando adelantado la revacunación anual de refuerzo, algunos le llaman cuarta dosis, a muchos que tienen comorbilidades porque es la prioridad absoluta, pero además nosotros pusimos que siempre vamos a tener la nueva versión de la vacuna porque en esto también los laboratorios evolucionan. Obvio. Como evoluciona el virus, que hay variante nueva, el 29 de diciembre del año pasado declaramos las primeras Omicron en Uruguay, ¿verdad? Y esta nueva ola de Omicron fue muy diferente a las anteriores. Mucho contagio, pero mucho menos letalidad. Bien, pero perdón, Edicado, pero no me termina de responder a quienes preguntan si algún día vamos a saber cuánto costaron las vacunas. Seguramente sí cuando se libera la información, seguramente sí, es parte de los contratos que se hicieron de confidencialidad, están dentro de los precios internacionales previstos, no hay nada diferente a lo que valían otros países, lo que logramos es conseguirlas antes y tener un suministro muy regular que para mí es muy importante como la cantidad porque vos en un plan de vacunación necesitas la regularidad de suministro para poder pensar para poder prever, para poder organizar y sobre todo cuando necesitas logística muy especial con ultra frío. Perfecto. Bueno, se me ocurren muchísimas preguntas pero creo que todos participen. Pepe, le preguntás. Sí, desde aquel viernes 13 de marzo, la verdad que en 30 años de ejercicio del periodismo nunca había visto las calles de Montevideo totalmente vacías con la poca gente que uno se cruzaba. Sí, impactaba, realmente. Que daba esa sensación de miedo, de incertidumbre y por eso era tan importante tener información de calidad justamente para que la población accediera. Y bueno, también como periodista uno trata de buscar información y ver cómo puede enfrentar algo que nunca enfrentó y allí el SINAE tuvo un papel muy importante en lo que es la cobertura para los periodistas en momentos de crisis. Pero recuerdo que una de las frases que encontré buscando cómo trabajar en esto como periodista decía lo siguiente, no recuerdo quién la dijo pero más o menos la voy a formular. Cuando comienza una pandemia todas las medidas suelen parecer exageradas. En el pico de la pandemia todas las medidas resultan insuficientes. Y quería preguntarle, Delgado, ¿qué medidas pueden haber sido exageradas y cuáles pueden haber resultado insuficientes si es que las hubo? Yo creo que, Pepe, es difícil todavía evaluarla, ¿sabés? Pues yo te podría decir el vaso medio lleno con respecto al vaso medio vacío. A ver, me parece que los más dramáticos siempre son la gente que muere. Acá no hay dos opiniones para todos, ¿no? Después podemos coincidir o discrepar sobre alguna de las medidas o la gente puede coincidir y discrepar que se tomaron. Pero en realidad cuando yo digo que llegamos mejor que otros países a la orilla es porque viendo el cierre del 2021 yo creo que porque el gobierno tomó una serie de decisiones nada más porque la gente además del brazo le puso el hombro y yo creo que nos hace dejar muy orgullosos y muy tranquilos como país terminamos el 21 con algunos de los indicadores que pensábamos tener en este semestre del 2022. A ver, un 7% de desempleo en el 2021 hay que remontarse al 2017 en bonanza económica baja de informalidad casi 4 puntos baja de pobreza la indigencia de pobreza infantil récord de exportaciones pero baja de seguro de desempleo a ver nosotros el primero marzo del 2020 había un 10.5% de desempleo y un 5% de déficit fiscal o sea nosotros no tenemos que comparar ahora que la mayoría de los indicadores estamos comparando con el 2019 en la prepandemia más allá que hubo momentos muy amargos y muy tensos yo diría que en realidad yo estoy responsablemente conforme a ver errores para corregir o a ver con las medidas que se tomaron y con la actitud que tuvo la gente en general siempre siempre hay uno que quizás está fuera de tono o da la nota pero incluso en el tema de las medidas más fuertes que fue una ley para evitar las aglomeraciones con la nueva ola había que tomar esa medida había que tener un hilo muy finito la verdad la idea no era reprimir era convencer involucrar a la gente comprometerla y en general en general la gente se involucró la verdad que yo creo que es como Uruguay lamentablemente porque no fue una buena noticia ni para el mundo ni para el país Uruguay como sociedad sale obviamente con cicatrices pero fortalecían esas cosas que en un momento muy dramático bueno el rumbo y la idea y yo sabes lo que tú decías soy Pepe que es la transparencia y la información la gente dijo bueno por lo menos en lo que nos están diciendo para bien o para mal estaré de acuerdo no estaré de acuerdo pero me están diciendo la verdad y en otros países pasó otra cosa y dudaban de la información de que había el gobierno Valeria pregunta no yo creo que la pregunta que todavía no es tiempo porque va a ser cuando tengamos ese diario del lunes y quizá poder preguntar si después de pasado esto hubieran hecho algo de otra forma o que entienden que no hicieron bien o otra forma o reafirmarte en alguna cosa que hiciste exactamente pero yo creo que hay algo que hay que reconocerlo además de preguntar que hay que reconocer que fue la claridad creo que bueno fundamentalmente en tu persona porque al principio de la pandemia eras como la referencia de todos al momento de escuchar los distintos mensajes pero creo que hay algo que es más saludable que es el hecho de no haber tenido cuarentena obligatoria creo que mucha gente que pidió cuarentena obligatoria quizá no tiene o no tenía en su familia distintas poblaciones que la cuarentena obligatoria hubiera sido nefasta no solo por lo económico a mi me toca a mi familia tener un chico con autismo que no pudo hacer sus tratamientos por la pandemia que los tenía que hacer por videoconferencia o videoconsulta que todo lo que había avanzado en cuanto a poder integrarse en la educación y lo que sea fue para atrás porque no podía tener clases presenciales y una cuarentena obligatoria que no le hubiera permitido poder salir poder hablo de hacer lo mínimo de lo que era tu vida cotidiana hubiera sido nefasta o sea el poder recuperar todo eso que retrocedió y que hubiera retrocedido mucho más en esa población que hay muchísimas personas pero en los jóvenes que ya veían sumamente afectado el poder tener su vida social el que obviamente vivía del trabajar cotidianamente de hacer el peso como decía de hecho me acuerdo de la calle diciéndolo el que hace la diaria pero creo que en realidad la evaluación más importante va a ser la atención de todo eso que dejó la pandemia que no es lo que te afectó el COVID sino toda esa gente que tiene afectación en la salud mental la cantidad de suicidios o sea un montón de cosas que va a haber que atender y que creo que por eso todavía también seguimos en emergencia sanitaria tuvimos 700 y pico de suicidios 20 y 21 21 un poquito más que 20 yo coincido contigo Valeria conozco además hemos hablado varias veces de esta situación y a ver por eso el gobierno estaba casi obsesionado en recuperar la presencialidad del sistema educativo y cuando tuvimos que cerrar y cerrar las escuelas empezamos no solo por un tema educativo y además alimentario porque muchas veces coinciden sino que no queríamos que fuera un año perdido sí condicionado pero no perdido y empezamos creo que el 22 de abril empezamos de a poquito a abrir las escuelas rurales ¿de acuerdo? que fuimos de círculo concéntrico de los más lejanos o sea de lo menos riesgoso a llegar a la presencialidad casi permanente pero además si uno lo mira en perspectiva yo pasaban por la presidencia todos los días protocolos para todos tenemos que tener una cosa así de protocolo fue el Uruguay protocolizado para todas las actividades que hoy lo vemos también nos reímos pero era así en ese momento el protocolo era la vida era casi eran como los mandamientos que tenías que hacer para tratar de tener menos riesgo de contagio y era tu hoja de ruta para las actividades que cada uno tenía Fernando si yo en realidad tengo dos preguntas una bien cortita que es sí o no que refiere al momento de máxima tensión o uno de los máxima tensión que debe haber sido la gestión de las vacunas me imagino que ese momento debe haber sido muy clave y la pregunta es si si el acceder a la vacuna de Pfizer cuando todos estaban pidiendo ayuda pidan ayuda en Argentina o el sindicato médico va a comprar o bueno todo lo que se escuchaba en aquel momento si el acceso a la vacuna de Pfizer tuvo o si la situación en Argentina y el manejo que se hizo de la negociación con Pfizer tuvo un efecto beneficioso y Uruguay aprovechó una coyuntura ahí esa es una pregunta y la otra tiene más que ver yo no le voy a pedir a Delgado que haga una valoración política del comportamiento de la oposición porque no creo que sea el ámbito pero a mí hay algo que siempre me dejó haciendo mucho ruido que es la definición de las muertes evitables que se insistió tanto con las muertes evitables y yo creo que eventualmente a todos les debe quedar en el fondo podíamos haber evitado alguna muerte más allá de que el término haya sido utilizado políticamente o mal utilizado sin esa valoración pero alguna sensación de que es algunas muertes evitables no puede haber habido Fernando con respecto a la primera consideración fueron caminos paralelos la Argentina tomó un camino de arreglar con Sputnik nosotros teníamos negociaciones con 7 laboratorios simultáneos esa es la verdad y había un tema de abogados y son contratos muy difíciles porque claro los laboratorios también se cubren porque son vacunas que a veces demoran 5 años en producirlas que a ver la paz no tenían que producir perdóname no pero ¿por qué la pregunta? te digo porque en Argentina se manejó con mucha insistencia de que Argentina había pedido licencias y cosas a Pfizer Argentina y no habían llegado a un arreglo y que Uruguay había aprovechado la versión está fundamental es más que eso creo que Uruguay fue no tengo elementos para decir que fue así lo que sí fue fuimos primero un equipo que yo integré pero que lideró el presidente llamando todos los días a los CEO de los laboratorios y colándonos en un momento quizá la dimensión de Uruguay la tradición de Uruguay muchas ayudas que hubieron a nivel internacional para que esto fuera posible colándonos en la presión de los países más grandes cortaban con Luis Lacalle y atendían a Boris Johnson era así porque era una demanda infinita con una oferta limitada de producción y la verdad que nosotros tuvimos pudimos llegar al arreglo con Sinovac lo de Pfizer quizá demoraba en la venida del contrato unos días una semana más pero nos permitió hacer en vez de todo el mundo pensaba que íbamos a tener 100.000 200.000 de Pfizer anunciamos 2 millones de Pfizer en la primera etapa y después terminamos casi con 60% de las vacunas que se dieron de Pfizer en Uruguay estamos hablando de los principales laboratorios del mundo y obviamente como Uruguay manejó con la reserva que lo manejó con la confidencialidad que pedían que en Argentina fue por otro camino se discutían por la prensa y facilitó que Uruguay con esa responsabilidad que tenía poder acceder fue el primer país de América a acceder a la vacuna de Pfizer primer país a acceder a la vacuna infantil a acceder a la vacuna a menores de 18 años y lo otro yo prefiero hablar siempre de las muertes evitadas evitadas bien Pupo comentario cortito y no voy a hacer consideración política lo dije en la pandemia en lo más crudo de la pandemia lo voy a decir acá no vamos a ser política de la pandemia pero la respuesta de todas maneras la sensación de que si otros la hicieron que se hagan caro no no pero yo la sensación de que algo se pudo haber hecho mejor que era un poco la pregunta seguramente seguramente hay cosas que se pueden corregir hay cosas que ya habría que haberlas reafirmado más yo que sé es difícil hacer el balance todavía pero en general más allá de los temas humanos temas económicos sociales o psicológicos estamos llegando mejor que otro país a la orilla por eso el concepto original no solo llegar sino llegar mejor como uruguayo con la cuarta dosis mi reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo creo que en todo este camino hemos todos nosotros me pasó a mí en lo personal he tenido algunas pequeñas discrepancias o algunas discrepancias en algunas decisiones adoptadas y muchos aplausos en una cantidad de cosas pero si algo yo tengo que reconocer de este periodo fue el tema de la libertad responsable porque va más allá de un eslogan creo que fue un cambio cultural para los uruguayos el hecho de devolverle a la gente la autoestima y devolverle a la gente el tema de vos sos libre de escoger el mejor camino que tenés y vos sabés lo que tenés que hacer nosotros te podemos dar algunas indicaciones pero si vos no haces caso en algún momento la responsabilidad pasa a ser tuya y eso que el Estado nunca deja de ser responsable por sus acciones yo creo que fue lo más importante que hizo el gobierno en estos dos años devolverle a la gente la confianza en sí mismo no el Estado papá que te controlo todo sino vos tengo confianza en vos y además me gustó cuando el gobierno que en algunos momentos podía haber cosechado de manera monopólica los aplausos le dijo extiendo esto a la gente la gente es la responsable pero voy a una pregunta en algún momento ¿cuál fue el momento de estos dos años de pandemia en el que hubo un cruce de caminos en el equipo de la coalición? que hubo un cruce de caminos en el equipo que tomaba decisiones y que hubo que pasar momentos de estrés porque realmente las personas que ministro de salud pública presidente de la república secretario-presidente se encontraron en que tenían diferencias entre ellos para decir bueno o vamos para un lado o vamos para el otro yo no me importa ni no entro en el chusmerío de quién dijo qué pero en qué momento fue el más estresante para ustedes como equipo que los desafió como equipo a ver a ver me preocupó mucho lo digo en primera persona porque me tocó estar en esa reunión con los hogares ancianos por ejemplo que en realidad había más de mil en Uruguay y había 41 solo registrados entonces tuvimos que llamar a todo el sistema mutual del Uruguay porque el Estado solo no podía y ahí cómo abordar ese tema cómo abordar ese tema donde una población muy vulnerable que focos ahí hubieran sido impresionantemente peligrosos cuadriculamos el Uruguay y le asignamos a las mutualistas de Montevideo y el interior y a las emergencias médicas el cuidado sanitario de los hogares ancianos eso no se supo fueron una reunión en la Torre Ejecutiva y ahí obviamente el abordaje eso tenía algunas miradas diferentes después en general hubo bastante sintonía hubo sí discusiones muchas veces bien interesantes en el Consejo de Ministros cada uno estaba bueno cómo le daba un enfoque a la pandemia o las medidas a tomar en función de su propia cartera cómo afectaba su propia cartera y después hubo yo creo que hubo una acción muy firme de respaldo a quien era el decisor último que era el Presidente de la República y ahí no hubo una sola fisura en la coalición de gobierno yo creo que hay algunos datos ahí de algunos estudios de opinión pública creo que en general en general más allá de lo que cada uno votó mucha gente mucha más de la que votó la coalición estoy convencido que evalúa positivamente todo el manejo de la pandemia puede haber errores puede haber cosas a corregir ahí la cosa se divide cuando hablamos que ahí la cosa se divide un poco porque el manejo de la pandemia reúne mucho consenso después está el análisis que tiene más que ver con las medidas económicas hay un tema de concepción de cómo enfocaste y cuidaste a la gente cómo viste la información cómo empoderaste a la gente en la libertad responsable cómo en un momento cerraste y después abriste la economía siempre el Ecuador me dice ¿se acuerda? cuando lo llamé un día a las 11 y media de la noche a decirle que el otro día tenía que cerrar los shopping y a los otros shopping también las reuniones con las iglesias con todas las iglesias de Uruguay para decir hay que cerrar los cultos y después ir abriéndolos con protocolo de verdad estar en los zapatos de quienes gobernaron todo este y que todavía están con los coletazos todavía no levantamos el decreto de emergencia sanitaria porque ¿sabes lo que pasa? los zapatos de acá y del país que sea ¿no? no pero el decreto de emergencia sanitaria ¿es operativo el tema? Francia está determinando quitar el tapabocas en muchas situaciones solo lo deja para algunos lugares confinados especiales eso es lo que se viene en una Uruguay el mundo empieza a salir de la pandemia por eso lo más insólito y desgarrante que estamos saliendo de una pandemia que mató 6 millones de personas 6 y algo y estamos en una guerra que empieza a matar gente pero bueno fuera de eso el decreto de emergencia sanitaria que quizá había un término de emergencia quizá no sería aplicable hay un tema jurídico que es el basamento de otras decisiones por ejemplo la creación del fondo del coronavirus está creada a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria y dura mientras dure entonces si llegara a sobrar si llegara a sobrar dinero del fondo del coronavirus ¿qué se haría con él? y bueno ir a rentas generales me imagino no sé lo que hay es una rendición hubo una rendición del fondo del coronavirus en el 2020 en el 2021 y hubo una afectación prevista de 400 millones de dólares para este año ahí están temas de ayudas sociales el tema de seguros de desempleo seguros de desempleo especiales secretario la última recordemos que en abril teníamos que hacer 200.000 uruguayos en seguros de desempleo ¿no? la última y que remite al concepto de libertad responsable que supo ser bueno de tanto valor para la sociedad uruguaya y que supo además traducirse en solidaridad y en responsabilidad desde lo sanitario ¿no? el vacunarse el usar tapabocas el cuidar al otro si lo trasladamos o trasladamos el concepto a lo que tiene que ver con los bolsillos de las personas advierte que la libertad responsable se puede traducir en solidaridad ¿por qué lo pregunto? porque obviamente esta pandemia dejó más brecha entre los que tienen menos entre los que tienen más incluso algunos sectores muy puntuales que hasta llegaron a beneficiarse y otros sectores que están peleando con la inflación ¿no? ahí corre la libertad responsable ahí entra la tercer perilla que es la ayuda social por eso dije el fondo coronavirus entre el 2020 y el 2021 se gastaron dos mil millones de dólares y ahí están comprendiendo la duplicación de las transferencias monetarias del Mides y una cantidad de beneficios de seguros de empleo especial que no existía para que la gente no termine de desvincularse de su tema laboral y poder a las empresas darle pero no hablo desde el gobierno no hablo desde los brazos del Estado estoy pensando nomás en los famosos mayaoro por ejemplo lo que pasa que lo que está es que se fragilizó más y ahora como que cuando uno le dicen que casi 8 de cada 10 personas que estaban en seguros de empleo recuperó el trabajo bueno es una licencia es una etapa de llegar mejor a la orilla entonces el aterrizaje es un aterrizaje menos turbulento que otros países notoriamente ojalá todos lleguemos a la orilla a distinto tiempo tal vez pero lleguemos a la orilla ojalá cuanto antes la verdad que si uno se hubiera imaginado por eso yo empecé hablando de la transición cuando imaginabas todos y hubo que hacer como el güey recalcular una cantidad de cosas totalmente los dos años de gobierno fueron obviamente condicionados por la pandemia bueno secretario le agradezco muchísimo por su presencia obviamente ya va a haber tiempo para hacer la retrospectiva con más agua bajo el puente además y tal vez no desde un lugar más frío porque creo que esto siempre va a llevarnos a un estado del alma muy sensible por como lo hemos vivido todos de distinta manera pero bueno ya habrá tiempo para más reflexiones secretario muchísimas gracias de verdad gracias a ustedes no por favor y ojalá todo lo que venga sea con con mayor nivel de optimismo con la misma fuerza porque también hubo cosas ejemplos de solidaridad muy destacables en la pandemia las vi aquello que la conducta de cada uno condicionaba la salud de toda la gente lo entendió y sacó en mucha gente lo mejor de los uruguayos para la sirva también a pesar de lo malo que una pandemia y una crisis trae sirva de enseñanza para que nos unamos estamos medio distraídos ahora estamos con el tema de la luz y ya saltó de nuevo lo peor de cada uno todavía hay un poco de ruido por otras cosas pero el aprendizaje queda queremos creer que queda secretario muchas gracias gracias a ustedes hacemos una pausa y ya venimos